Música Sé que mañana se celebra el Día de las Madres, pero nosotros hoy, nuestra lucha es, y la forma en la que la vamos a celebrar, es haciendo esta acción pacífica, pero para crear un cambio, para más seguridad, para nuestros hijos y para nosotras mismas, así es que, qué bueno. As you can see, everybody here is passionate about this street. They know that it is the street that separates Corona from this beautiful park, one of the best parks in New York City, but currently it has this extremely wide street that separates the neighborhood from all the amenities available to it. So we are trying to make sure that people in the neighborhood are aware that there are people, mothers, children, people who want to see a safe, green space. So we are here, we're stopping traffic, we are using megaphones, we're making sure that they understand there's a huge swath of people who really want to see that happen. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Y cuándo? Ahora ¿Y cómo? Luchando, creando, podemos jugar. ¡Vuelto! 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 Yo estoy aquí y apoyo el proyecto porque tengo una niña y quiero que esté en safety en la calle. Quiero que haya más protección igual para los ciclistas los que montamos bicicleta por deporte o porque tenemos que transportar para alguna parte. There's too much road space for cars and that space can instead be used for things that the community needs. And that's the important thing, the community. Safe for crosswalks are protected by claim for people of all ages. Estoy aquí porque quiero luchar por una calle más segura para mí, para las personas que van en bicicleta y yo voy en bicicleta todos los días a trabajar. Queremos un espacio más seguro para la comunidad, para nuestros niños. Queremos más señalizaciones igual para la comunidad. I work with Make the Road New York, we work with the Latino immigrant community and we have a lot of families that are crossing and don't feel safe. And we've been working for the last almost two years at this point to get the street changed, to make improvements. Yo creo que es mucho más que la ciclovía, es como representar que esta comunidad es de gente que es trabajadora, que son madres inmigrantes, que algunas son indocumentadas y que también tienen derecho a poder cruzar y disfrutar del parque de manera segura y también ser tomadas en cuenta cuando se toman decisiones sobre esta comunidad. And I want my family to be safe, I want my neighbor's family to be safe. This has to change and DOT has the plan. It's being tabled and we need a vote on that plan and we need that vote now. Does everyone now know the definition of civil disobedience? Ya saben la definición de desobediencia civil, ¿verdad? This is first action. Yeah. 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 Thank you, Power. . .